2 P.T. que le vi a 2 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 Y ahora viene el número 10 y quiero dar un aplauso por favor que se escuchen que se escuchen que todos están esperando lo que les van a regalar 5 A ver que se escuchen que queden cacafonías que grinden que grinden todo a la vez todo a la vez con esa gente en la legislatura vamos a escuchar un poquito a la gente a la vez 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 que le vi a estar a la vez la vez que a la vez